No sé a qué panista se refiere a mi presidente. Me insisto, yo sí he visto que hay muchos panistas que participan tanto en el gobierno del estado como en los diversos ayuntamientos que gobiernan a la acción nacional. Efectivamente el comité de administración junto con el comité de adquisiciones se tienen que hacer compras por parte del Congreso y se tienen que seguir una serie de procedimientos. Entonces yo en lo personal no veo mayor problema con cambiar el nombre. Al final del día la figura del comité de administración está ahí y yo estoy convencido de que va a trabajar con toda la regularidad de su comité de administración. Yo siento que de manera voluntaria el diputado o cualquier otro diputado que se encuentre en una situación de investigación yo creo que la única forma de fortalecer a la institución y fortalecer su propio imágenes es separándose de manera voluntaria de su cargo en un ánimo de abonar a que las investigaciones se hagan de manera transparente para no entorpecerlas. Yo creo que eso debería de ser el actor al final del día, cada quien toma sus decisiones. Si procede o no procede, pues eso ya se determinará ante las autoridades competentes. Mira, esto, te voy a poner antecedente, esto viene desde la transición. Aquí hay una realidad, hay cosas por supuesto urgentes y hay otras importantes. El tema de modernizar y tecnificar al Congreso del Estado es un tema que ha venido rezagándose desde hace muchos años. La última vez que el Congreso sufrió modificaciones, se acondicionaron el edificio, fue cuando el gobernador, el doctor José Moreno Valle, era presidente de la Gran Comisión y fue el que mandó a hacer estas modificaciones. De ahí para acá no han existido. Ahora otra cosa, por ejemplo, pobres de los congresos más arcaicos y menos tecnificados, si nosotros visitamos, si ustedes visitan las historias que tienen el Congreso, pues son insuficientes. Hasta donde yo sé no está todavía como algo que se vaya a realizar. Yo te pongo en antecedente de lo que se había platicado, o sea, se había hablado de la necesidad hasta de cambiar de edificio, pero hasta este momento desconozco si lo estoy considerando para el próximo proceso fiscal. Ahí valdría la pena para el cargo del presidente del Congreso y el Comité de la Comisión Social con la dirección de recursos materiales del Congreso.